Si me entregaste y me atrapaste con tu amor Y me jurabas que me diste el corazón Con tus promesas yo me enamoré de ti Fui tu juguete porque todo te creí Tu cara de ángel me llenaba de ilusión Y no esperaba que te fueras sin razón Fuiste la fuente de mi gran felicidad Fuiste cercado en esta soledad Y ahora resulta Que de mi amor tú ya estás cansada Y quieres irte así como si nada Y me tomaste nomás por ocasión Y ahora resulta Que te olvidaste de mis noches de ternura Mis ilusiones las tiraste a la basura Y confundiste mi amor con la pasión Con tus promesas convertidas en dolor Tienes latentes las heridas de tu adiós Y en tu cama me llenaste de pasión Me diste el cuerpo pero nunca el corazón Y ahora resulta Y ahora resulta Que de mi amor tú ya estás cansada Y quieres irte así como si nada Y me tomaste nomás por ocasión Y ahora resulta Que te olvidaste de mis noches de ternura Mis ilusiones las tiraste a la basura Y confundiste mi amor con la pasión Y ahora resulta Que te olvidaste de mis noches de ternura Gracias.